¿Y no tiene otro modelo? No ¿Sigamos buscando? ¿Y no tiene otro color? No ¿Y no tiene financiamiento? No ¿Y acá hay otra marca? Sí ¿Dijo sí? ¿Y otro modelo? Sí ¿Y tiene financiamiento? Claro ¿Y vuela? No Bueno, ¿nos quedamos acá? ¡Sí! Autoplaza, el mejor lugar para comprar tu auto nuevo ¡Auto nuevo! ¡Auto plaza! La tierra, nuestro hogar En ella vivimos, en ella trabajamos Somos Barric Y contamos con 25 minas en operación en Chile y el mundo Con tecnología probada y de vanguardia Cumplimos altos estándares en cuidado medioambiental Confiamos en el futuro Creemos en la minería responsable Como en Pascualaba Donde no se moverán los glaciares Ni se afectará la calidad y cantidad del agua del río Huasco Somos Barric Nuestro compromiso es la minería responsable Tengo otro Este, mira Ópticos de regalo Rotary Krauss Tu segundo bar, gratis Y aprovecha por pocos días Hasta 50% de descuento en anteojos para el sol Las mujeres podemos hacer dos cosas al mismo tiempo Como la nueva Lubriderm Renovación Celular Que humecta mi piel a la vez que la exfolia suavemente La fórmula de Lubriderm contiene aja para exfoliarla desde el interior Y humectantes que la hidratan por 24 horas Descubre una piel bella y renovada todos los días con la nueva Lubriderm Renovación Celular Así me gustan las tarjetas travel del Chile Porque volvió Super 2 para viajar con toda libertad a precios sorprendentes La libertad de relajarse en Punta Cana La libertad de vivir río La libertad de enamorarse de Europa Con Super 2 hay más de 150 destinos para viajar en la línea aérea que quieras Así me gustan las tarjetas travel del Chile Banco de Chile El Banco de Chile Muebles modulares para que todos tengan su espacio Y armados por un instalador experto Y lo mejor, todos están aquí En Home Center Soy Mac Vas a contar con toda nuestra asesoría La mejor calidad y los precios más convenientes Ven y encuentra lo que buscas Home Center Soy Mac Tu hogar en las mejores manos Carlos, Carlos ¿Estamos claros? Si tu cabeza está en otro lado, dale caso Y viaja con el 2x de LAN Río Sao Paulo, 2x549 dólares Apúrate, mañana, último día LAN, el encanto de volar Revolución tecnológica en cremas faciales Garnier incorpora el primer prorretinol de origen natural en Garnier Ultralift Que estimula la producción de colágeno para alisar las arrugas desde el interior Reduce visiblemente las arrugas, incluso las más profundas Suave con tu piel, firme contra las arrugas Ahora tú prueba Garnier Ultralift con prorretinol de origen natural Cuídate, Garnier Todos los miércoles y jueves La fruta y verdura más fresca está al mejor precio en Totus Duraznos a solo 399 pesos el kilo Tomate Largavida Granel a 589 pesos el kilo Papas Granel a tan solo 299 pesos el kilo Ofertas con todo medio de pago Solo en Totus Ven a conocer los nuevos Totus Tobalaba Talca Catedral y San Felipe Talca Catedral y San Felipe